La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, recién recuperada de COVID-19, acusa al gobierno de Ecuador de haberles dejado solos ante la emergencia sanitaria y clama por ayuda internacional para combatir la epidemia en la segunda urbe del país. Yo les dije algo a mis compañeros cuando empezó el caso Cero, la señora que vino, le dije, reuní al municipio y le dije, estamos solos. Es así, estamos solos, el municipio no puede parar. Regidora de la ya conocida como la UGAN ecuatoriana, por el alto índice de contagios per cápita, la política conservadora no oculta su indignación con el Ejecutivo, al que acusa de una pobre reacción que condujo al colapso del sistema sanitario y a una grave crisis con cientos de cadáveres en calles y domicilios. El gobierno ecuatoriano ya decretó un aislamiento nacional y el plan de la alcaldesa será... Si no aplicamos un plan como el que hizo Corea, de aislamiento total de los puntos donde tenían mayor contaminación, de hacer pruebas a millares, no 15 mil pruebas en un país donde solo una ciudad tiene dos millones, casi tres millones de habitantes. Y es que la provincia de Guayas concentra el 73,7% de los casi 7,161 positivos a nivel nacional y 159 de los 297 fallecidos.